Desde México saludamos al eminentísimo señor Cardenal Ricardo Blasquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española A Monseñor Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona y Agustino Recoleto A Fray Miguel Miró Miró, prior general de la Orden Y a nuestro querido Fray Jesús Díez Rastrilla, Agustino Recoleto que nos acerca la figura de nuestra fundadora, la Madre Mariana de San José Un saludo a la Madre Presidenta Federal de España, Eva María Oís Escurra y a todos los presentes en este solemne acto Bueno, en nombre de la Federación de las Monjas Agustina Recoleta de México quiero expresarle nuestro agradecimiento a cada uno de los presentes a este magno acontecimiento como ha sido la presentación de las obras completas de la Madre Mariana de San José, nuestra fundadora Invito a todas, al igual que a mis hermanas Agustina Recoletas a que tomemos en nuestras manos esta obra tan maravillosa para poder empaparnos de su carisma y de su espiritualidad Es una herencia que nos ha legado nuestra fundadora Debemos tomarlo como un camino a seguir y poder llegar a ser verdaderas Agustinas Recoletas como nuestra Madre Mariana le hubiera gustado ver en sus hijas y es motivo de alegría para todas las Agustinas Recoletas de México como también de España y un orgullo que podamos compartir esta riqueza con toda la Iglesia También exhorto y animo a mis hermanas a que seamos las primeras promotoras en difundir la figura de nuestra Madre Mariana de San José y su mística y su espiritualidad En estos momentos somos 16 conventos distribuidos en la República Mexicana como también 3 en el extranjero Se encuentran ubicados en Estados Unidos, Brasil, Kenia y el resto distribuidos aquí en la República Mexicana y todos ellos se van a beneficiar de las obras de nuestra Madre Mariana de San José que nos ha legado en estas obras una riqueza espiritual y mística Espero que con la gracia de Dios pronto su proceso de beatificación llegue a feliz término Un saludo a todos los presentes y un agradecimiento por haber compartido estos momentos de gran felicidad para las Agustinas Recoletas Gracias por ver el video